Estamos a 13, el 9 me crece, el 9 me crece en septiembre, ya se viene el 18, estamos detonados, ya todos están saliendo para todos lados, ya empezó el hueveo, esta semana va a ser cuática. Nosotros, como les hemos estado comentando durante estas últimas semanas, no vamos a estar haciendo contenido en vivo en Colemo, ¿no? Pero tenemos varias sorpresitas que vamos a estar soltando, que son grabadas y que van a poder disfrutar durante los próximos días. Si usted tiene un tiempito libre y quiere ir relajarse un rato escuchando, viendo algo, va a poder hacerlo acá en Colemono. Pero, como siempre, hoy día vamos a estar revisando las últimas novedades que hemos visto durante estos días en la industria de los videojuegos, revisando lo que más nos llama la atención, porque igual han habido algunas otras cositas interesantes, así que las vamos a revisar aquí en Express de Colemono. Luego de unos temas personales que no nos permitieron poder cumplir con lo que habíamos prometido, que era este tema de sacarnos un falso fanático de la presentación de PlayStation 5 Pro, al final, igual, les teríamos que generar un contenido para, obviamente, para ustedes, nuestra comunidad. Y así es como salió una nueva edición de las Monoticias Extra, que la pueden revisar ahí en nuestro canal de YouTube, donde estuvimos analizando las novedades que se dieron a conocer en esta presentación. Porque sí, PlayStation finalmente anunció la PlayStation 5 Pro, que ya se venía rumoreando hace harto rato, la verdad. Y aquí revisamos el video que se presentó en el canal oficial de PlayStation, el cual tuvo como anfitrión a Mark Cerny, quien nos dio a conocer todo el lado técnico que incluirá esta nueva versión de la consola. Una que se presentó con mejoras que, a decir verdad, a nivel de usuario general, son ínfimas frente a otros saltos que hemos visto con anterioridad. Será completamente digital, donde igual vas a poder adquirir el lector de disco de manera externa, y para poder instalarlo, va a tener un almacenamiento de 2TB y llegará al mercado a un valor de 700 dólares. Lo que seguramente en Chile se va a traducir a un valor que va a partir en las 800 lucas, 850. ¡Aposten! Ahora, ¿qué opinión nos trae este anuncio? Puta, básicamente que Sony no tiene competencia. Ay, no me malentiendan. Esto es resultado de no tener otra compañía que le esté picaneando por detrás y que haga que puedan bajar los precios de sus productos. Básicamente, Sony está haciendo lo que ellos quieren. Por eso lo del precio de la PlayStation 5 Pro, por eso la subida de precios de consolas en Japón, por eso la subida de precios en los controles de manera silenciosa, y así un montón de otras situaciones que seguramente van a ir ocurriendo de aquí en adelante. Mientras no haya una competencia real, este tipo de situaciones que afectan directamente, obviamente, a los consumidores, nosotros como jugadores, los que consumimos sus productos, pero que benefician considerablemente a la compañía, seguirán pasando. La verdad, nada que hacer. No sacamos nada con andar diciendo que no compren la weaz y al final lo van a hacer igual, porque siempre hay alguien que ponga las lucas para algo así. Ahora, la pregunta es a ustedes, ¿les interesa comprar PlayStation 5 Pro? Espero sus comentarios. Parece que vamos a tener que prepararnos para volver a sentir la adrenalina de deslizarnos así en una tabla y realizar los trucos más volados de la cuadra, porque al parecer el universo de Tony Hawk estaría a punto de expandirse. El propio Tony Hawk, en medio de una entrevista que sostuvo con los chicos de Mythical Kitchen, confirmó que está trabajando en algo especial junto a Activision. Lo que suponemos será para celebrar los 25 años de la franquicia, lo que ha encendido las esperanzas de los fanáticos de ver un nuevo título de la serie. Según lo que comentó el propio Tony, dijo lo siguiente, dice, me gustaría poder contarles más, pero les puedo decir que he estado hablando con Activision nuevamente, estamos trabajando en algo y será algo que los fanáticos realmente apreciarán. ¿Qué podríamos esperar de este anuncio? Digo, yo sé que son las propias palabras de Tony Hawk, pero a estas alturas es tan complicado hacerse ilusiones al respecto. Si bien no se ha confirmado nada oficialmente, todo apunta a que podríamos estar cerca de ver el lanzamiento de lo que en algún momento tuvimos con Tony Hawk Pro Skater 3 más 4, un proyecto que estuvo en desarrollo, pero se vio truncado por la absorción de Vicarious Missions por parte de Blizzard. Pero bueno, esperamos que con el 25 aniversario de la saga sea el momento perfecto para que Activision nos sorprenda con un título nuevo. ¿Será una remasterización de entregas clásicas? ¿Un nuevo juego con mecánicas innovadoras? Bueno, es algo que pronto vamos a ver porque ya queda un par de semanas para el aniversario. Los fans de Metal Gear Solid se mantienen atentos a las novedades que llegan desde Konami. Esto porque la compañía ha anunciado oficialmente durante estos días que están trabajando en Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. Esta noticia llega tras el éxito que ha logrado la primera entrega, dejando a los jugadores ansiosos por explorar más títulos de esta icónica saga. Si bien sabemos que la confirmación de este título es llamativa, interesante, el productor de la saga, Noriaki Okamura, ha reconocido que el desarrollo de esta nueva colección no será fácil. La principal dificultad radica en adaptar títulos como por ejemplo Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. A las plataformas actuales, el cual originalmente fue diseñado para PlayStation 3. Asimismo, es que Okamura mencionó que en su momento Metal Gear Solid 4 funcionaba maravillosamente y sin problemas en Xbox 360. Lo que sugiere que un port a otras plataformas podría ser posible y que además se contempló un port a esta consola en algún momento. Ahora, ¿qué podemos esperar del volumen 2? Aunque los detalles son escasos, recordemos que cuando minaron los archivos de la primera entrega se encontraron referencias a títulos como Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 y Metal Gear Solid Peace Walker. Pero nada está confirmado de momento, así que los fans tendrán que seguir esperando para ver más detalles a futuro. Si bien aquí en Colemono no lo vemos de esta manera, para Konami la entrega de Metal Gear Solid Master Collection es más que una simple recopilación de juegos, ya que a su manera representa un esfuerzo por preservar la historia de una de las sagas más importantes de la industria y ponerla obviamente al alcance de las nuevas generaciones de jugadores. ¿Qué opinan ustedes? Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la fecha de lanzamiento o el contenido exacto que va a tener esta colección, esperemos que Konami tome la pala, digámoslo, tome la pala y haga la pega de una buena vez. Con esto me refiero a que se la jueguen con la inclusión de Metal Gear Solid 4 en esta entrega. Sería una lata que por paja, onda, que por la paja que les pueda dar o simplemente por pensar que no van a ganar mucha plata, no los hagan, no lo incluyan. Pero bueno, estaría bueno igual que por ejemplo incluyeran el remake del 1 que salió en Gamecube, ¿no? ¿Qué esperan ustedes de esta colección? Comenten. El futuro de la serie de Marvel vs. Capcom parece lucir más brillante que mi cabeza. Es que pasa que durante estos días nos enteramos de una entrevista al productor de Capcom, Suhei Matsumoto, quien ha revelado que la compañía está ansiosa por crear una nueva entrega de esta icónica saga de juegos de peleas. Pero, ¿cómo podemos ayudar a que esto se haga realidad? Según Matsumoto, la clave para obtener un nuevo Marvel vs. Capcom está en sus propias manos, obvio. Al expresar nuestro entusiasmo por la franquicia y al apoyar los lanzamientos actuales como Marvel vs. Capcom Fighting Collection, Arcade Classics, estamos enviando un mensaje claro a Capcom y a Marvel, porque es evidente que queremos más juegos de este tipo, ¿o no? Según comentó Matsumoto, cito textual, dice, ¿Quién no querría lanzar una nueva entrega de la serie? Al menos nuestro equipo y yo tenemos deseos de lanzar una. Si bien el éxito comercial puede ser un factor, personalmente creo que es meramente transitorio. Creo que los fanáticos que continúan animándonos y mostrando su apoyo a la serie son más poderosos, ¿cachá? Esto especialmente es así porque es un proyecto que Capcom no puede realizar solo. ¿Pero qué dice Marvel al respecto? La buena noticia es que Marvel también estaría interesada en continuar la colaboración. Verá que no, si lo pueden estar en la caca. Matsumoto mencionó que en Marvel están emocionados con el lanzamiento de Marvel vs. Capcom Fighting Collection y que su participación podría allanar el camino para futuros proyectos. ¿Qué les parece? Igual la raja que tengan en consideración el poder seguir sacando más entrega de esta serie. Pero, mientras tanto, los fans podemos disfrutar de los clásicos en el reciente lanzamiento de Marvel vs. Capcom Fighting Collection que ya se encuentra disponible en las plataformas de PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y recuerden que va a salir a futuro en el 2025 en Xbox. ¿Y a ustedes les gustaría ver un nuevo Marvel? Comenten. Seguimos con el Payaseon Colemono, esta vez para traer rumores en relación a lo que será la próxima consola de Nintendo y es que llevamos un buen de comentarios en varios espacios de nuestro medio donde el único oficial es que sí o sí se viene una nueva plataforma, pero sin saber cuándo. Ahora, nos toca ponernos bien cumas, bien ordinarios para noticias porque aparecieron comentarios de un leaker que dice saber cuándo será que la compañía nipona presentará este nuevo sistema. Este se hizo reconocido últimamente por presentar lo que sería la fecha del anuncio de la PlayStation 5 Pro y aunque muchos dicen que simplemente tuvo suerte con el anuncio ya que nadie lo conoce de todas maneras comenzó a generar ruido con información relacionada al nuevo sistema de Nintendo. Pues bien, según lo que comentó Moisty Shally, así se llama Moisty Shally, la nueva plataforma se daría a conocer por primera vez a comienzos del mes de octubre. Lo interesante de este rumor es que la nueva consola tendría dos modelos diferentes y además se presentaría a un valor de 400 dólares. ¿Qué tal? Hay que dejar en claro que estos son uno más de los tantos rumores que ya venimos viendo desde hace once en Colemono. Claro, es probable que puedan resultar ser verdad y de llegar a ser cierto lo del precio sería un tremendo acierto considerando que las otras compañías están apostando por precios que simplemente son impagables para muchos de nosotros. Aún así, parece que toda la información que comenzaremos a ver sobre el nuevo sistema de Nintendo será a cuenta gotas y tiene toda la pinta de que se llevará de la misma manera que lo hicieron con la Switch en su momento. ¿Qué opinan ustedes? Comentan. La comunidad de jugadores ha logrado un importante triunfo, esto tras meses de una campaña que se dio a nivel global. Ubisoft finalmente ha anunciado que implementará los modos sin conexión para los títulos de The Crew 2 y The Crew Motor Fest. Esto significa que los jugadores podrán disfrutar de los títulos incluso si los servidores se apagan en el futuro. Stop Killing Games, así como palen de matar juegos, es el movimiento que hizo historia en esta oportunidad. Esto junto a una victoria para quienes han luchado por preservar sus juegos. Ellos han sido clave en este logro, quienes junto a cientos de miles de firmas recolectadas durante estos meses lograron esta campaña que ha puesto en manifiesto la preocupación de los jugadores por la preservación de los videojuegos. Y los resultados están a la vista. Ubisoft ha escuchado el clamor de la comunidad y ha tomado medidas concretas. Si bien es evidente que esta noticia es motivo de celebración, aún quedan algunos desafíos para tomar en cuenta porque desde Ubisoft no se han pronunciado para reabrir los servidores de The Crew original, dejando a muchos jugadores sin acceso a un título que adquirieron legítimamente. Aún así, esta victoria por parte de Stop Killing Games es un claro mensaje a la industria. Los jugadores no están dispuestos a aceptar que sus juegos desaparezcan porque sí. Esta queja generalizada ha puesto en el centro del debate la importancia de la preservación de los videojuegos y ha demostrado el poder de la comunidad cuando se une por una causa común. Igual, se podrían unir por weas más importantes. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta es una victoria que realmente valga la pena? ¿Qué más creen que se puede hacer para garantizar la preservación de los videojuegos a futuro? Espero sus comentarios. Hace más de una década se lanzó uno de los juegos más populares del mercado móvil, Flappy Beard. ¿Se acuerdan de ese juego? Un título que ahora está de vuelta. Esta vez, la compañía Flappy Beard Foundation ha anunciado el regreso de este icónico juego, el cual cautivó a millones de jugadores en todo el mundo y luego desapareció misteriosamente. Yo nunca te di por qué. Esta nueva versión de Flappy Beard no solo estará disponible en dispositivos móviles durante el 2025, en iOS y Android, sino que también dará su debut en navegadores web a finales de este año. Además, el juego contará con una serie de novedades que sorprenderán a los jugadores, como por ejemplo, un nuevo modo de juego, personajes desbloqueables, sistemas de progresión y multijugador. Detrás de este proyecto se encuentran un equipo de desarrolladores apasionados, entre ellos Kek, el creador de Pew Pew vs. Cactus, un juego que inspiró a Flappy Beard. Con esta nueva versión, los creadores buscan no solo revivir la nostalgia, sino que también ofrecer una experiencia de juego más completa y satisfactoria. ¿Qué tal? Me parece bacán que vuelva este título, a pesar de que yo lo odio, lo odio. Debo reconocer que es altamente entretenido y adictivo. Por cierto, es cuático que haya nostalgia por un juego como este, que salió el año pasado, ¿no? El tiempo, bueno, el tiempo no deja de destruir cada uno de los recuerdos que tenemos y nos hace evidenciar que estamos más viejos que la mierda. El mundo de los juegos independientes se encuentra en shock tras la renuncia masiva del equipo de Annapurna Interactive, la división de videojuegos dirigida por Megan Ellison, conocida por publicar títulos aclamados como Outer Wilds o Stray, enfrenta una crisis sin precedentes que pone en riesgo el futuro de muchísimos proyectos que están desarrollando. La raíz del problema se encuentra en el fallido intento de escindir, o sea, separar o dividir o sacar a Annapurna Interactive de la empresa matriz. Las negociaciones entre el presidente Nathan Gary y Megan Ellison llegaron a un punto muerto, lo que llevó a la renuncia de Gary y de casi todo su equipo. Esta decisión ha dejado a la compañía en una situación precaria y ha generado incertidumbre entre los desarrolladores asociados. La salida del equipo de Annapurna Interactive plantea interrogantes sobre el futuro de los juegos en desarrollo. Desarrolladores como los creadores de Control y Alan Wake se encuentran buscando respuestas sobre cómo afectará esta situación a sus proyectos. No olviden que Remedy logró una asociación con esta compañía, aunque desde Annapurna se asegura que cumplirán con todos los contratos existentes. Annapurna Interactive se ha destacado por apoyar desarrolladores independientes y ofrecer experiencias de juegos únicas y también conmovedoras, ya lo hemos visto durante todos estos años. Siendo una de las pocas compañías que empujan la industria independiente con lo que muchos esperan, innovación. La salida de este equipo representa una gran pérdida para la industria, que se verá privada de visión creativa y el compromiso con la calidad que caracteriza a este estudio. Así mismo, es que la compañía ha nombrado a Héctor Sánchez, cofundador de Annapurna Interactive, como nuevo presidente. Sánchez aseguró a los desarrolladores que se respetarán los contratos existentes y que se reemplazará al personal que se ha ido, que son básicamente todos los hueones. En estos momentos, todos los ojos están puestos en esta compañía. El destino de este estudio no solo afectará a los desarrolladores asociados, sino que también podría tener un impacto en el panorama general de los juegos independientes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que Annapurna Interactive pueda superar esta crisis y mantener su reputación como un referente en la industria? Está bien complicado, está difícil, porque todo lo que se le conoce a esta compañía es gracias a sus trabajadores. El nombre no dice absolutamente nada, si no existe el tremendo aporte creativo de los que se acaban de ir y que seguramente van a formar su propio estudio. Y eso, ese fue el expo de esta semana, así que no me queda nada más que despedirme de ustedes. Eso no, sin antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, como lo fueron las monoticias podcast y el monoticias extra que nos sacamos por estos días, donde revisamos las novedades más relevantes de la industria y por otro lado le dedicamos un análisis al anuncio de la nueva versión de PlayStation 5. También tenemos un nuevo episodio del Bazar Podcast junto a Jaime, esto además de un par de hands-on donde estuvimos revisando los títulos de Vaqueru y el Marvel vs. Capcom Fighting Collection para finalizar con un monoterapia dedicado a los 25 años que cumplió la Dreamcast en América. Por cierto, los Patreons tienen contenido exclusivo que ya pueden revisar en patreon.com.colemono. No olviden además que tenemos la app de Colemono para Android, busca en Google Play y disfruta de todo el contenido de Colemono en la palma de tu mano. Recuerda revisar todo el contenido y las novedades más recientes en colemono.com y no olviden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal, no olviden. Además que Colemono es un medio independiente el cual es apoyado por la comunidad, por ustedes, en Patreon, patreon.com barra colemono. Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes. Nos vemos en un par de semanas en otra edición de Express. Si toma, no maneje, pásenlo bien, disfrute este 18, descanse, eso, besitos a todos, chau.